¡Sé cómo viene avanzando la revolución en portuguesa! ¡Tierra socialista! Los tres primeros años de Iván Colmenares, en comparación con la de Wilmar Castro. En gestión de gobierno, esta área es aparte de las obras. Y aquí está desglosada por recaudación, protección social, deporte, cultura, educación, salud, seguridad, electrificación. En el caso del gobierno de Iván, fueron 30 millones 241 mil. Y en el caso de Wilmar Castro, fueron 2.049.174.000. Y tanto Bolívar fue. Eso es lo que esta revolución ha hecho en este pueblo y en este país.